Buenas noches, vamos a tratar de cantar unos coritos bien viejitos. Vamos a ver si puedo. En este lugar, está aquí para liberar, está aquí para consolar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para consolar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, ma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar, yo lo creo. Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para liberar, está aquí para consolar. Está aquí para guiar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está en este lugar, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad, como a la vez es, nadie como tú, bendito Dios. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Nadie como tú, bendito Dios. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén.